...mucho tiempo hemos perdido, permitiendo sueños llenos de valor... ...de Ciudad de Zahualcoyo, llevando a cabo lo que es el... ...el 18º Carnaval Cultural Oaxaqueño, que toca ahora en marzo de 2017. Y bueno, estamos muy contentos, porque hace poco en el evento que tuvimos allá... ...con la compañera Eli Mendoza, por esto del Día Internacional de la Mujer... ...conocimos a muchas personas, y entre ellas conocimos a la profesora Margarita Martínez... ...del Instituto Sana Salud Natural, si es así. Y nos gustó mucho lo que estábamos viendo, y que deseamos y quisimos conocerla aún más. Y la conciencia llegó que en ese momento también se está llevando a cabo esta feria... ...o esta muestra, y bueno, platíquenos un poquito más de todo esto. Hola, buenas tardes. Claro que sí. Muy buenas tardes, señor Archundia. Gracias por haber tomado un espacio de su valiosísimo tiempo, y que nos visite en esta antesala... ...como es el Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcoyo. Y claro que sí, estamos alternando, aquí a mi derecha tengo a la doctora Maricruz... ...y a mi izquierda tengo a la profesora Rosita, que estamos alternando lo que es la medicina natural... ...la medicina alternativa y la medicina ancestral. Son bienvenidos, estamos promoviendo esta exposición que lleva a cabo el 18 aniversario... ...y bueno, esto es artesanal, cultural y bienestar. Muchísimas gracias, yo soy la doctora Maricruz del Pozo Portillo, mi área en particular son los animales... ...pero finalmente también es un ser vivo, y se requiere que le demos al cuerpo o a ese organismo lo necesario... ...porque el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse y de recuperarse, si tiene con qué hacerlo. Entonces, las herramientas que aquí tenemos al alcance con la profesora, con los demás expositores... ...nos abren un sinfín de oportunidades, que es cuestión de probar... ...y a veces las creencias, pues tenemos con qué fundamentar, que sólo es una creencia... ...y los resultados son los que al final hablan por sí solos. Muchas gracias. Entonces, toca el turno a la profesora Rosita, que se dedica al clan Manali y al baño de Temazcal... ...en toda su jornada de medicina ancestral y otras cosas más. Bueno, pues buenas tardes a todos, es un honor que nos den una oportunidad de estar aquí compartiendo lo que es la medicina ancestral... ...la medicina ancestral es un campo muy mágico, en el cual la tierra nos permite regenerarnos... ...permite que a través de los usos y costumbres de los abuelos viejos... ...sigamos esas costumbres de baños de Temazcal, de danza, de canto... ...el poner un clan Manali, ponerlo a toda la comunidad para que vean quiénes son las... ...las culturas que nos dejaron esos abuelos viejos que ya partieron... ...las abuelas viejas, las cuidadoras de las mujeres que están en gestación... ...el temazcal se usaba mucho para hacer los baños de posparto... ...como danzante solar que yo represento, represento al Calpulli Tutuyapa... ...de San Vicente Chicoloapa, su servidora está en la parte baja de Chimalhuacana... ...donde contamos también con la medicina tradicional, temazcal, manteada... ...así como trabajaban los abuelos con rebozo, con saumador... ...el saumador, nos dicen los abuelos viejos, es el primer baño de humo... ...en el cual limpias tu gran espíritu para estar de frente... ...así, de carita al sol, mirando al hermano de ojos a ojos... ...para que no haya esa mala interpretación... ...entonces, los usos y costumbres de los abuelos viejos... ...como el abuelo Lagocelo, el abuelo Tlacaele que ya partió... ...entonces de ahí vienen nuestras raíces... ...los dirigentes de danzas solares, igual que los danzantes de luna... ...todo este es un mundo mágico en el cual, como decía aquí nuestro reportero... ...nuestro compañerito, que a veces son escépticas, sí... ...pero la situación es de que las mujeres sanan después de un posparto... ...los bebés sanan cuando entran al vientre de la madre... ...y es un mundo maravilloso en el cual nosotros estamos retomando... ...yo como danzante solar llevo arriba de los 15, 20 años en esto... ...y todavía me siento que soy pues... ...nueva en esto y sin en cambio me enamoro de este trabajo ancestral. Doctora, ¿cómo interfiere la vida natural en este mundo estresado... ...en este mundo de violencia que de pronto me pregunta aquí la profesora... ...está grave el chino bacán y me dijo, pues no se queda atrás, se catepe menos, ¿no? O sea, las cuestiones de violencia, ¿cómo eso perjudica nuestra salud... ...y cómo rescatarla por medio de estas cuestiones en su experiencia? Bueno, mira, aparte de tener mi formación como médico veterinario... ...también tengo formación como coach, manejo lo que es inteligencia emocional... ...y programación neurolingüística. Entonces, tener estos dos elementos... ...como la parte instintiva y fisiológica y poderlo sumar a lo que es el comportamiento... ...y la emoción, te puedo decir que la violencia es resultado de un exceso de estrés... ...en las personas. Cuando una persona está estresada, un animal está estresado... ...no hay tolerancia y lo más curioso de todo esto es que esos niveles de agresividad... ...esos niveles de estrés se podrían disminuir o no se podrían, se pueden disminuir... ...con una buena alimentación, con tomarte el tiempo para contemplar, para meditar... ...que mucho de la medicina ancestral hace eso, te invita a que tú tengas una conexión... ...con la naturaleza y si nosotros rescatáramos esa parte animal que llevamos dentro... ...en el buen sentido, no lo que nos han vendido, nos daríamos cuenta que las sociedades... ...animales se llevan muy bien, trabajan juntos, se procuran y nosotros tenemos la capacidad... ...para reproducir eso. ¿Qué te limita? Te limita el que no tengas oxigenado el cerebro... ...que te limita, que no tengas bien tus emociones, que no tengas energía para hacer algo... ...y en el que te conviertas en una máquina de caminar sin ver, de ya no interactuar... ...y creo que estos espacios y el trabajo que hacen estas mujeres y todas las que he tenido oportunidad... ...ahora de contactar, pueden hacer una diferencia y es más sencillo de lo que te puedes imaginar... ...y hay algo más, acá atrás tenemos una lona, bueno el área de curación, pero tenemos una lona... ...donde hay un delfín, hoy no está aquí el doctor, pero también los animales intervienen... ...en cómo puedo yo sanar a través de hacer un trabajo conjunto... ...entonces hay muchas, muchas oportunidades, es cosa de que la gente se acerque... ...y qué bueno que se generan estos espacios de cultura, pero también hay... ...sobre su experiencia, ¿cómo entonces la gente que la rodea, hablando primero de una persona... ...se acerca a usted? O sea, ¿cómo hacer que la gente se involucre en esto que usted trabaja? Porque es difícil, ¿no? Es difícil que de pronto que... ...voy a lo que siempre he dicho, es muy difícil que una persona cambie y más difícil que cambien los demás... ...claro, bueno, a través de los usos y costumbres yo vengo del estado de Puebla, de una ranchería... ...y ahí desde ese tiempo, los abuelos curaban así con manteada, curaban con emplasto... ...curaban con pomadas, que eran cebos... ...entonces para que la gente empiece a conocer más que nada... ...es tranquilizar su gran espíritu y permitirles ver qué es lo que hacemos... ...cuando nosotros dicen, pero es que hacen allá, los invitamos cordialmente... ...nosotros como danzantes solares subimos cada mes a la montaña... ...y entonces caminamos, donde quedan los carros, caminamos una hora, hora y media... ...caminamos y la gente se nutre, dice, qué hermoso valle, qué hermoso esto... ...entonces llega cansada, estresada, como dice, pero a gusto... ...y entonces la gente se va impregnando... ...y cuando nos ve que entramos a Temazcal y salimos así como antorchitas con vapor... ...y entonces, ay, qué rico se ha de sentir eso... ...y entonces cuando guste, cuando guste, si guste, métase una puertita para que vaya probando... ...y entonces la gente se empieza a enamorar y esa misma gente te invita a otra... ...y comparte su experiencia, comparte el que su esposa estaba muy mal del dolor... ...y antes así decían, dolor, dolor, y de ahí no pasaba... ...pero cuando entran a Temazcal, pues esos dolores no son más que un enfriamiento o un mal cuidado... ...cuando entramos a Temazcal es semejar nuevamente a entrar al vientre de la madre... ...donde se trabajan emociones, a veces te da miedo, dices, no, 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 cierre la puerta porque me voy a ahogar... ...y entonces automáticamente todos les decimos, todos venimos de una pancita, de una mamá... ...y entonces adentro tenía usted oxígeno, claro que sí, tenía el oxígeno a través del torrente sanguíneo... ...entonces eso nos hace tener más confianza, más fe... ...y entonces cuando entra un pequeño recién nacido a Temazcal y dicen... ...y va a entrar el bebé, dice, si el bebé puede, pues claro que yo también... ...entonces damos esa confianza de que vean, cuando ven, ellas solitas dicen... ...señora, ¿me puedo meter, me puede auxiliar? Claro que sí, nosotros también como medicina alternativa... ...complementaria, yo también ostento documentación de la Universidad de Morelos... ...como más eje técnico deportivo, entonces tenemos los conocimientos... ...no nomás así como de esto se curaba, si tenemos una base que nos ampara como usos y costumbres... ...este, la gente se va impregnando y la gente solita dice, ahora le traje a mi tío, ahora le traje a mi mamá... ...y entonces si ese tío, esa mamá hicieran toda esa comunicación, se lo aseguro... ...que a veces la gente ya no toma medicamento... ...hemos tenido la experiencia de que entran con el asma, entran con su inhalador... ...de tres a cuatro sesiones, la gente ya deja de usar inhalador... ...a pesar de que usamos la leña para calentar las piedras... ...en el momento que ellos dicen, ya no, solamente es curar una emoción... ...cuando se cura esa emoción se hace la transformación y la verdad... ...yo estoy muy contenta de haber retomado mis raíces... ...porque, pues muy pequeña, como técnico, dicen, no había más que un medicamento... ...el que te daba el médico y ese era el bueno. Yo quisiera preguntarle, ¿qué significa esto del Instituto Sana Salud? ¿Dónde es? ¿Dónde es? O sea, ya hablamos un poquito de cuestiones de cada uno... ...ahora, vamos al Instituto, ¿dónde lo podemos contactar? ¿Qué es? ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo trabaja? Todas esas cosas que del Instituto la gente pregunta. Bueno, nos retornamos al pasado... ...de hecho, mi especialidad es que yo soy enfermera... ...dejé de ejercer el día que nació mi hija... ...y posteriormente alguien me invitó a practicar masaje, a aprender acupuntura... ...y bueno, estuve trabajando 14 años en el Hospital Español... ...toda mi juventud... ...y ahorita, en esta área de la medicina alternativa, llevo 16 años. Entonces, paso siguiente, yo renuncié al hospital por cuidar a mi nena... ...y de alguna manera, el tiempo, la vida, me retomó nuevamente al área de la salud... ...pero ya como maestra, ya como terapeuta, masajista, acupunturista... ...y bueno, en sí, la medicina alternativa no está peleada con la medicina alópata... ...tan es así que aquí está la doctora, y la doctora, bueno, es médico veterinario, ¿no? Tampoco estamos peleados con los animalitos, o sea, todo es algo integrativo... ...siempre hay una dualidad, y eso es una excelencia. Y bueno, como tú me preguntabas, compañero, Instituto Sana Salud Natural... ...surge por la necesidad de abrir un espacio para que la gente aprenda... ...acupuntura, masaje, herbolaria, homeopatía... ...y así, sucesivamente, íntegramente... ...mi esposo, bueno, ya falleció, pero él fue el primer profesor... ...que me ayudó a formar este instituto, y bueno, iniciamos hace 16 años... ...y afortunadamente esto ha dado mucho fruto... ...la profesora Rosita es una de las alumnas de la generación de hace 12 años... ...sí, entonces estamos hablando ya de un buen tiempo... ...y de una generación que está dejando frutos... ...exactamente, porque ahora ella es maestra, ahora ella enseña... ...ahora ella ya aprendió, ha evolucionado enormemente... ...entonces ya tiene unos cargos importantes... ...cabe señalar que tengo otra alumna que está dando clases en Estados Unidos... ...de la medicina alternativa, como es el biomagnetismo, la acupuntura... ...otra alumna más, que se llama María Elena... ...también está dando clases en una universidad de Cuernavaca... ...entonces son pequeñas raíces que surgieron de este instituto... ...que bueno, tan afablemente mi esposo y yo construimos... ...y que yo sigo dando cursos aquí en Ciudad Nezahualcóyotl... ...ahorita momentáneamente me encuentro en la Casa de Cultura... ...de la Colonia Metropolitana Primera Sección... ...contamos con cuatro consultorios en distintos lugares de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl... ...puedo dar mi número telefónico, ok... ...está en su espacio... ...muchísimas gracias... ...eh, mi número de celular para que me puedan contactar es 5532-592545... ...y el número de consultorio es 5797-7771... ...tengo varias páginas de Google dando ahí algunas clases... ...como él lo es, limpieza auditiva, conoterapia, diagnóstico por lengua, pulsología... ...cómo ayudar y prevenir la diabetes con acupuntura... ...tengo varias páginas, ahí me pueden localizar con mi nombre Margarita Martínez Santaella... ...o bien por Instituto SANA Salud Natural. Ya para cerrar este pequeño programita que estamos haciendo... ...y que les prometo que vamos a estar siguiéndolos y conociendo más... ...porque sí nos interesa... ...eh, vaya, empresa cultural es crítica... ...aunque yo sea un escéptico, sea un descreído, lo que ustedes quieran... ...mucha gente sí tiene la fe puesta, entonces no se trata de que... ...porque a mí no me gusta, además lo vamos a evitar, no... ...se trata de que seamos plurales y seamos abiertos... ...¿quién me puede explicar un poquito sobre los imanes que me llaman la atención desde que llegué? Ok, primero yo y luego la doctora para que nos hable de nuestro producto estrella que sería SLR... ...claro que sí, el biomagnetismo es una energía natural que emana de la tierra... ...nosotros somos energía... ...eh, su poder curativo data en que corrige el pH dentro de nuestro cuerpo... ...acidifica, repolariza la célula y por ende los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos... ...no se promueven, no se dispersan... ...cuando tenemos una cierta... ...si tomamos algún alimento que ahorita estamos durante toda la semana que no consumimos alimento de casa... ...si nos provoca cierta acidez... ...bueno ahí es un modo, un foco de que los virus, las bacterias, los parásitos se produzcan, se multipliquen... ...y con esto, poner un par de imanes polarizados con polaridad negativa y polaridad positiva... ...equilibramos ese pH y ya no permite que nos enfermemos, nos acidifiquemos y demás... ...es muy sencillo el campo del biomagnetismo... ...hay que tomar curso, hay que aprender, se pueden colocar en distintas zonas del cuerpo... ...hay un rastreo y una investigación del doctor Isaac Goiz, así como el doctor Tomás Alcocer... ...y varios médicos que se han enfocado a esto de la medicina alternativa... ...todo tiene un porqué, así como la Universidad de Chapingo que es excelente en la herbolaria... ...en las investigaciones de las raíces, de lo que genera nuestra madre tierra... ...entonces cada uno de nosotros ha puesto un granito de arena para percibir esto y desarrollarlo... ...y darlo a conocer. Ahora le paso el micrófono a la doctora porque... ...mira, más que enfocarme a hablar del nutriente, me gustaría invitarlos a que conozcan la empresa... ...la empresa es un proyecto completo que se llama Leeria, se trata de sumar talentos... ...aquí he tenido la fortuna de encontrarme el talento de Margarita... ...bueno, estoy conociendo a la profesora, bueno, a usted... ...este... ...y la intención que tiene la empresa es generar un bienestar a través de la satisfacción personal... ...y podemos empezarlo cuidando nuestro cuerpo... ...entonces en este producto encontramos elementos que van a favorecer... ...que nuestra sangre se encuentre en una condición diferente a la que normalmente estamos... ...va a haber una mayor oxigenación... ...va a haber menos estrés celular... ...va a disminuir las toxinas que están en nuestro cuerpo... ...y esto que va a permitir... ...al tener una mejor oxigenación en cualquier tejido... ...vamos a poder aprovechar mejor nuestro instrumento que es el cuerpo... ...y el cuerpo lo requerimos para todo... ...o sea, yo no puedo hacer nada si no tengo mis manos... ...no puedo hacer nada si no tengo mi cabeza, mis ojos, mis pies... ...lo que tenga, ¿no? ...porque me puede faltar a lo mejor un pedacito... ...pero sin el cuerpo no podemos hacer nada... ...y es lo que menos atendemos, es lo que menos cuidamos... ...Aleria lo que les invita es a que sea una cuestión integral... ...a los terapeutas... ...y en el caso específico estamos aquí por ellos... ...es invitarlos a que lo utilicen como una herramienta... ...para potencializar todo lo que ustedes hagan... ...y aquí también les decía que sumamos talentos... ...tenemos lo que es el área veterinaria... ...este es de un colega, el doctor David Méndez... ...y me encanta porque es el binomio... ...ahora sí que perfecto... ...para trabajar las enfermedades en los animales... ...con lo natural... ...y mejorando la alimentación... ...y aparte aquí hasta el dueño se alimenta y se mejora... ...y en cuanto a la creencia... ...déjame decirte que los animales... ...pues no les podemos contar un cuento chino... ...entonces si a mí algo me convenció... ...de la credibilidad de este producto... ...de los que maneja el doctor... ...son los resultados... ...los invito... ...búsquenos... ...estamos disponibles para cualquier persona... ...me pueden encontrar en mi Face personal... ...que es Maricruz del Pozo... ...y si no directamente en el instituto con la doctora... ...y si no busquen Aleria... ...Aleria Oportunidad para México... ...se llama la empresa y está bien padre... ...mi número telefónico es 5521-16-0082... ...y por WhatsApp les puedo mandar la información... ...y estamos aquí... ...para cambiar el espacio... ...no es tan grande... ...y uno dice... ...será... ...entonces qué bueno que nos está invitando... ...qué bueno que se están... ...está aventando eso de que... ...pruébenos... ...conózcanos... ...véanos... ...y si no les guste... ...miren... ...no pasa nada... ...además de empresas mexicanas... ...que eso es todavía excelente... ...mejor... ...bueno... ...pues vamos a continuar... ...la maestra Rosita... ...el nombre de su espacio también... ...porque también tiene su... ...también... ...su registro... ...nosotros nos encontramos en la... ...parte baja del municipio de Chimalhuacán... ...eh... ...ya tengo unos años ahí... ...este... ...es este... ...es barrio... ...barrio Labradores... ...y es... ...y es... ...ah... ...ya por ahí nos vamos a ver... ...porque somos vecinos... ...yo estoy en... ...el barrio Labradores... ...este... ...es lote 8... ...manzana 12... ...estamos al servicio de la comunidad... ...estamos trabajando los días jueves... ...y los días sábados... ...entonces... ...hueves a las 7 de la noche... ...sábados a las 7 de la mañana... ...y estamos... ...este... ...pues en espera... ...de que la gente... ...pues... ...se comparta... ...todo lo que... ...es la medicina ancestral... ...y pues ahí nos pueden localizar... ...mi número de celular es... ...55... ...37... ...78... ...92... ...94... ...sino también... ...cualquiera de las páginas... ...estamos adheridas con la profesora... ...este... ...estamos adheridas... ...cualquier este... ...información... ...también ahí... ...eh... ...nosotros pertenecemos... ...al Carpulitutuyapa... ...que es ahí... ...danzantes solares... ...eh... ...ocupo el cargo de abuela de danza... ...entonces pues... ...estamos en el... ...aquí para... ...cualquier este... ...duda... ...que estamos... ...muchas gracias... ...en verdad... ...muchas gracias... ...porque sí... ...la verdad... ...este... ...vamos a... ...hacer... ...la... ...la... ...la intención de visitarlos... ...y... ...y quiero... ...entonces... ...que cualquier duda... ...que tengamos... ...y para no estar perdidos... ...en páginas... ...y para allá... ...y para allá... ...y para acá... ...con usted... ...con usted... ...me encuentran... ...me localizan... ...muy fácil... ...a... ...Margarita Martínez Santaella... ...y estoy yo... ...con una posición así... ...viendo al... ...al público... ...saludándolo... ...o sea... ...invitándolo... ...a participar... ...entonces... ...las dos... ...la doctora Maricruz... ...y la profesora Rosita... ...se encuentran... ...integradas también... ...entonces... ...es un gusto... ...es un placer... ...muchísimas gracias... ...señora Archundia... ...que amable... ...por su disposición... ...por su tiempo... ...y bueno... ...congregando... ...este máximo... ...evento... ...que ya es un... ...deciochoavo... ...eh... ...número... ...o sea... ...ya dicen mis compañeros... ...que es... ...ya mayor de edad... ...ya puede votar... ...ya puede votar... ...no es un evento... ...que tenga un año... ...tres meses... ...sino ya... ...dieciocho años... ...ya pesan... ...entonces... ...muchísimas gracias... ...por compartir... ...y agradeciéndoles... ...de antemano... ...a todas las personas... ...que han venido a convivir... ...a comer... ...a compartir... ...a aprender... ...porque también recuerden... ...que esto es un trabajo... ...artesanal... ...cultural... ...y... ...de salud... ...y vida... ...vida natural... ...muchísimas gracias... ...eh... ...seguimos en vivo... ...seguimos en vivo... ...pues sí... ...y bien vivos... ...eso es lo interesante... ...y amigos... ...pues este... ...a lo mejor... ...muchos se van a perder... ...esta fiesta... ...porque ya estamos... ...próximos... ...estamos miércoles... ...bueno estamos grabando el miércoles... ...pero... ...ustedes saben que la edición... ...nos tardamos un poquito... ...entonces pues... ...eh... ...pues ahora sí que aprovechen... ...aprovechemos... ...aprovechemos pues... ...eh... 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 ...que este... ...me parece interesante... ...vuelvo a decir... ...este... ...este proyecto que tienen ustedes... ...que tiene este profesora... ...Margarita... ...eh... ...eh... ...con sus este... ...acompañantes... ...con las profesoras y... ...y... ...y... ...estoy seguro que no será... ...el último que vamos a hacer... ...porque vamos a conocer un poco más... ...de todas esas cosas... ...como hemos dicho... ...y... ...este... ...y aprovechar que... ...¿dónde más se van a presentar? ¿dónde más van a estar? O sea... ...aquí ya digamos que ya... ...ya se presentaron... ...pero... ...¿otros lugares? Sí... ...claro que sí... ...miren... ...nuestro siguiente evento... ...lo vamos a tener... ...en el Hotel Hilton... ...eh... ...el Instituto Politécnico Nacional... ...de Ciudad... ...de nuestra ciudad... ...la Escuela Superior... ...de Homeopatía y Acupuntura... ...va a tener... ...un evento... ...grandioso... ...extraordinario... ...porque vienen... ...cinco continentes... ...de distintos médicos... ...a ver la evolución... ...de esta terapia milenaria... ...como es... ...la acupuntura... ...posteriormente a eso... ...vamos a estar... ...en el World Trade Center... ...en el World Trade Center... ...en un evento... ...precisamente de mascotas... ...este... ...y eso es en junio también... ...también en junio... ...es lo más cercano... ...en junio es lo más cercano... ...y aquí con la maestra... ...no sé si tenga algún lugar... ...que nos quiera invitar... ...bueno... ...en este tiempo... ...la última semana de mayo... ...mayo, junio y julio... ...hasta finales... ...mediados... ...principios de agosto... ...empiezan las danzas solares... ...están cordialmente invitadas... ...solamente... ...ver qué día... ...vamos a estar juntos... ...para subir a la montaña... ...y agradecer por el... ...gran momento... ...de estar en este equipo... ...muchísimas gracias... ...muchas gracias... ...porque ya comenzó de este lado... ...la música... ...el sonido... ...la fiesta... ...que continúa... ...y bueno... ...pues vámonos adelante... ...muchas gracias amigos... ...esto fue un especial... ...el Departamento de la Ciencia y Crítica... ...aquí en la Esplanada... ...Palacio Municipal... ...Ciudad de Zahualcoyo... ...gracias y hasta luego... ...gracias... ...bravo... ¡Vámonos! ... toto de la banda... ¡Fuera, juera! Música Mucho tiempo hemos perdido Permitiendo sueños llenos de valor